¡Cupíte, cupíte, ay! ¡A mí me da la cara, yo no puedo! ¡Y a mí si eres tú, me da la cara! ¡Y a mí si eres tú, me da la cara! ¡Y el mundo te dice, la casa te da! ¡Y a mí si eres tú, me da la cara! ¡Y a mí si eres tú, me da la cara! ¡Y a mí si eres tú, me da la cara! ¡Y a mí si eres tú, me da la cara! ¡Y a mí si eres tú, me da la cara! ¡Gracias! 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 ¡GRISFUELLO! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Cristiano! ¡Gracias! ¡Gracias! y 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